En el Pleno Ordinario de este mes se ha autorizado por el Pleno a la Alcaldía a firmar un anexo al convenio de agua que mantiene el Ayuntamiento de Polanco con el Ayuntamiento de Torlavega y su servicio de aguas, por el cual nos surtimos en una parte del consumo que tiene Polanco del PAS. Este convenio databa ya de hace 22 años, estaba ya obsoleto, la situación no es la misma entonces que ahora, y va a suponer un ahorro al Ayuntamiento de Polanco de unos 35.000 euros. ¿Se podría haber ahorrado más? Pues sí, lo único que supondría dejar de coger agua de la línea del PAS y pensamos que no es beneficioso ni para Torlavega, que ya cuenta con el consumo nuestro, ni tampoco para Polanco porque entonces dependeríamos solo de la autovía del agua. Yo creo que es un acuerdo bueno para los dos ayuntamientos y los vecinos de Polanco mantenemos el servicio de los dos, tanto del PAS como de la autovía del agua, lo cual nos permite el estar en todo momento cubiertos en este abastecimiento tan esencial.